Música Y Señor, seguiremos en luz de ti Seguiremos con Dios en luz de ti Te diremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por duras pruebas Oh Señor, seguiremos en luz de ti Si las nubes no se desenvuestran La ayuda de Padre llega hasta el final Tú nos darás fiel a la victoria El poder para luchar Y Señor, seguiremos en luz de ti Seguiremos con Dios en luz de ti Te diremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por duras pruebas Oh Señor, seguiremos en luz de ti Seguiremos con Dios en luz de ti Seguiremos con Dios en luz de ti Seguiremos con Dios en luz de ti Oh, Señor, seguiremos en los en ti.